Música Como decía mi abuela, mi carona de las buenas Pa' que el amor no se aburra, hay que darle siempre tema Contigo pan y cebolla, pero además en la olla Hay que poner ingredientes para los dientes y el corazón Un poquito de celos está bien, un poquito de dudas es mejor Un poquito de celos está bien, un poquito de dudas es mejor Pero en justa medida en la cocina, sazonando va el amor Como decía mi abuela, en amores no te duermas Hay que encontrar cada día fantasía y sorpresa Una mejor picardía, hay que ponerle poesía A este jueguito inocente que es tan caliente para el amor Un poquito de celos que iluminan la mirada Son tus ojos cuchillos que me matan por la espalda Un poquito de duda pone mi alma desnuda Pero vuelvo a la vida si me miras con tenenura El amor, el amor es un desafío Es tratar de juntar agua de dos ríos Un poquito de celos está bien, un poquito de dudas es mejor Un poquito de celos está bien, un poquito de dudas es mejor Pero en justa medida en la cocina, sazonando va el amor Un poquito de celos está bien, un poquito de dudas es mejor Un poquito de celos está bien Un poquito de celos está bien